Hola, esto es En Corto con Miriam García. Es que tú haces que me di risa. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando la preparatoria en Guadalajara. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Gimnasta. ¡Cállense! ¿Cuál es tu fiesta de la música favorita? El pop. ¿Cuál es tu canción favorita? Ya me enteré de Rake. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasados. Es que no se la sabe. ¡Qué troncas! ¿Y es tu favorita? Yo sí me nací. ¿Cuál es tu comida favorita? El sushi. ¿Hobby favorito? Leer y ver series. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Grey's Anatomy. El sushi. ¡Gracias por ver el video! El sushi si nosatban es una foto. T đếnート. ¿Cuál es tu wygląda? ¡Hobb software con el sushi. ¡Gracias por ver el video! ¡Súperatrice teó 500come, scale! Nueva y 1000静os en el súper con internet. ¡Gracias!